¡Hola! Para realizar este experimento te pedimos que lo hagas en compañía de un adulto. Vamos a necesitar una botella con agua, hielo y un recipiente. Coloca la botella con agua en el congelador por dos horas. Después de este tiempo veremos que el agua está escarchada o muy fría, pero no congelada. En el recipiente coloca unos cubos de hielo, abrí la botella y verté el agua sobre el hielo lentamente, haciéndola caer siempre sobre el mismo punto para que nuestra torre de hielo crezca. ¿Qué sucedió? En este proceso un líquido se enfría por debajo de su punto de congelación sin que pase al estado sólido. Es lo que hemos hecho al poner la botella con agua en el congelador. El punto de congelación del agua es de cero grados, pero si se enfría paulatinamente y no presenta impurezas, se puede bajar su temperatura aún más sin que se cristalice. Pues bien, nuestra agua cristalizará solo en presencia de lo que se llama cristal semilla o núcleo, o sea, nuestros cubitos de hielo. Al entrar en contacto con este núcleo, el agua comienza a formar una estructura cristalina a su alrededor. Este proceso se llama sobrefusión o superenfriamiento.